Más cara y con menos variedad. Así es, la moda masculina para muchos hombres. Por eso las nuevas generaciones de diseñadores han buscado la manera de darles más opciones. Esto nació porque un amigo como entre los seis socios, que es Borja, vio una ineficiencia en el mercado y vio que la ropa de hombre en general era cara y la que era un poco más barata no tenía buena calidad. Entonces él quería encontrar ropa para todo el mundo, que fuera asequible para cualquier persona y con diseño. Una nueva línea de negocio en auge en nuestro país. Nosotros notábamos que no había la opción que nosotros querríamos comprar al precio que nosotros querríamos comprar. Es decir, un precio relativamente barato pero a la vez algo propio con marca. Este mercado de prendas masculinas low cost se encuentra fundamentalmente en internet, lo que permite llegar a un público más amplio y reducir costes. La oferta es variada, desde trajes, camisas o americanas, a prendas más deportivas como camisetas y sudaderas. Todo con un objetivo. Lo que queríamos era vestir al hombre los pies a la cabeza porque al final un hombre le gusta ir menos de compras y queremos que cuando vaya se lo pueda comprar todo directamente y a los precios que les ofrecemos. El mayor boom para todos los clientes que tenemos. Después ofrecer desde una camiseta hasta un traje para salir de fiesta o para irte a trabajar con tus amigos. Esperamos que crezca todo lo que es el mercado este nuevo. Es decir, prendas que se hacen aquí en Europa con calidades buenísimas, las ediciones limitadas, exclusividad y un poco de estilo trendy urbano de hoy en día. Estos nuevos emprendedores encuentran gran parte de la inspiración en las redes sociales. Instagram es la fuente por excelencia. Pero hay más. Tenemos Instagram y Facebook que funcionan fenomenal porque al final ya no solamente te vas a conocer por el boca a boca sino que es que te conocen no solo gente de España sino gente de un montón de sitios que nos han contactado de Estados Unidos, de Italia, de Alemania. Entonces al final te vas a conocer muchísimo la marca y el concepto que queremos transmitir a todo el mundo. Según el sector textil, la moda masculina tendrá un valor de más de 30 millones de euros en 2020. Un crecimiento impulsado en parte por las redes sociales y sus influencers.